Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en South Park Retaguardia en peligro Literalmente ya hemos elegido nuestra clase Apúntate al superhéroe y nuevo, famila ¿Y dónde me apunto a eso? ¿Cómo? ¿What? ¿Quieres probar con un pasado diferente? No, me gusta el pasado Bien, vale, ponte con tu hoja de personaje Vale No, así me tiro pedo, eso así pego ¿What? ¿Cómo me pongo con la hoja de personaje? Vale, dime Consigue seguidores en Mapache Gram y puede que te dejemos jugar con nosotros Vale, me voy a la calle entonces, ¿no? A conseguir seguidores en Mapache Gram Creo que me te... Estoy perdidísima, sí Vale, 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 vale Me tengo que ir ¿Y ahora dónde voy? Ah, vale Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo Mantén pulsado ZL para encontrar gente con la que hacerte un selfie Ah, yo me quería hacer una foto con la madre de Carmen Ah, vale, sí Tengo un icómono de cabros... Vale, sobre la cabeza Para pedirle a alguien un selfie, acércate a la persona en cuestión y pulsa R Hola señora, un selfie Ah, un selfie, he oído hablar de eso Eh, hacer foto Bueno, es algo un poco seria, pero bueno Nuevo seguidor Oh, estupendo Te veo por Mapache Gram Ok Ah, que abra el teléfono Ahora la señora no sé qué te sigue Solo los que posan para tu selfie se convertirán en seguidores Eh, a tus nuevos seguidores Obtenemos seguidores para aumentar tu rango de héroe en tu hoja O sea, que soy mal héroe Si no tengo seguidores Ah, tú quieres un selfie Necesitarás más seguidores para que me saque un selfie contigo Anda, venga, hasta luego Pues yo no quiero un selfie contigo Anda, pringao Yo no me voy a hacer una foto Eh Tuso Yo quiero coger eso ¿Por qué brilla? No voy a poder cogerlo, tío ¿Cómo empujaba? Es duro, no me acuerdo de nada, eh Os lo juro Cortinilla no sé qué he cogido Bueno Me tengo que ir para la derecha Quiero coger eso Niño nuevo Has llegado al bode del universo conocido Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo Vale, o sea que tengo que ir para la izquierda Para buscar a gente que se haga selfies conmigo ¿Tú quieres un selfie? Sí Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿vale? Venga ¿Y tú? Que sí, sé que me puedo hacer Tú tienes un icono ¡Bien! Él me hace Ah, no, claro, no le hablé ¿Tú quieres un selfie conmigo? No puedo salir en una foto con alguien con tan pocos seguidores Lo siento Venga, sí, hasta luego Aquí todos son unos flipados, ¿no? Venga, me voy a hacer un selfie contigo Que estás mirando Oye, ¿me ayudas con esto? Se ha atascado Tengo lío, niño Eh, ándalo Has abierto Eres la caña Mini superhéroe Pues un selfie, ¿no? Un selfie Claro, chaval Venga ¿No puedo sonreír? No No puedo sonreír Ah, sí Pues así, venga Con cara de Madre mía Con qué pringa Me he hecho una foto Vale, tú Genial ¿Quieres una foto conmigo? No ¿Sí? Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie Anda Tengo tres seguidores O sea, teniendo tres seguidores Ahora sí me queréis, ¿no? Vale, pues tendré que volver Con los niñazos esos Pues ya somos amigos, supongo Tú ahora sí quieres un selfie Me da rabia Porque se me abre lo del selfie solo Tenemos suficientes amigos en común Para hacernos un selfie Venga Venga ya Esos niños son un poco Le tendría que haber dicho No, ya no quiero No está malo, gente Estás consiguiendo seguidores muy rápido Sigue así Sigo sin localizar a los amigos de Mapa Che ¿Por qué no investigas qué sucede? El teléfono Vale, Mapa Esto ya sí Sí me cuadra más Pulsa L Para ver las misiones disponibles Pulse Y Para buscar la misión seleccionada en el mapa Vale Te mirarán Vale, la tengo fijada ¡Buah! Todo a la izquierda Pues vamos para allí, ¿no? Es todo a la izquierda, sí Pero no sé si me va a dejar ¿Por qué no corres? Oye, déjame pasar, niño Ahora Con ese creo que me he hecho foto Creo Pues vamos por aquí ¡Buah! Mola muchísimo este juego Cuidado, ojete Estos son niños de secto Son los seres más viles y malignos Que conocen los superhéroes Sois estúpidos Cualquiera sabe que la madre de Kaefer Tiene las mejores tetas Tío, no hables de las tetas de mi madre Venga, hasta luego ¿Por qué no me obligas, caramupón? ¿Quieres ir al cine? Puede que salgan tetas en Wonder Woman ¿Qué es eso? Eh... No Pedazo de publicidad Las palis son estúpidas Vamos a jugar a la gente Ah, porque era una parada de L.E.T.E. Además que te es estúpida, tío Vale, no lo había visto Vayamos a arrancar a un artista Tío, ya le pegamos una paliza a una ayer Creo que tendré mazo Creo Voy a darte una paliza Y luego se la daría a tu estúpida rana Las ranas no tienen culo Tienen cloacas La cara de niño mío ¿Qué dices? O sea, que puedo lanzar pedos De locos Venga, 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 venga ¿Por qué me sale eso así en...? ¿Se me puede unir gente? No creo que se me une a gente online, ¿no? Venga, vomita Porco ¿Lo tienes contra las cuerdas? Eh... Te voy a dar una B Una I No, ves el que te hace más daño Pues toma Ay, fallé uno ¡No! Sí, ha sido la leche Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico Qué asco Vale, tengo que estar súper pendiente Pero mazo pendiente, ¿eh? Porque si no la lío Venga, sigue ardiendo No mueras, niño nuevo Te voy a quemar otra vez Venga Siempre fallo el último El abusón se convierte en abusado ¿Sigo siendo el abusón? ¿Qué me voy a hacer? ¡Bellizco de pezón! Ay, no le di a la A Es que me empano En lo... En ver como las animaciones Y no me doy cuenta de la A Es muy tarde para hablarlo ¡Cállate, nena! Vale, le estoy matando todo el rato con él Ahora fallo el primero ¡Hala! Lo has derrotado Me has salvado Pues venga, hazte una foto conmigo Vamos a hacer amigos Hay un niño en el otro lado Que no me he hecho foto con él Se me ha olvidado Pero bueno Luego la veré Vaya, buen trabajo, niño nuevo Has tumbado uno de sexto Sigue así Eh, ni tan mal Vosotros no hacéis eso Ah, un videojuego Eh, foto ¿De verdad quieres un selfie conmigo? Sí Yo soy igual de pringao que tú Vale Verte derrotar al niño de sexto Ha sido muy guay Quizá yo también pueda algún día Ah, bloqueado me pone Vale Y digo ¿Qué es esto? ¿Por qué no me deja? Vale, me dieron ahí un par de cosas Otro buzón ¿Dónde está Kenny? Eh, Kenny Creo que es con el que tengo Vale Ahí es donde creo No Me rayo mucho con los controles Vale Esa aquí Esa es su casa Saludos, ciudadano Soy yo ¡Súper Craig! Lo siento Pero ahora no puedo auxiliar a nadie Con sus problemas ¡Súper Craig no encuentra su cobaya! Dile a Mapache Que no voy a jugar Hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía Y de mi exnovio Efectivamente ¡Súper Craig es gay! Seguro que Stripe Está abajo en el sótano otra vez No recuerdo que se salga en una serie Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Ya vamos Bueno, te voy a robar primero los armarios Guapo Vamos al sótano Quizá haya olido la comida Buah, como para encontrar aquí a la rata Yo me quedaré en las escaleras Y evitaré que escape Tú te encargas del resto, ojete Ten cuidado Quizá esta sea la misión más complicada Que tengas en tu vida Bombetas desbloqueadas Ah, guay Puede que vengan bien De nada Mira, ahí está En el conducto Bien arriba Ahí va Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Y toma Pues no ¿Cómo lanzo algo? Manté Vale, lo estoy apuntando Vale Lo estoy apuntando ¿O quieren que apunte a este? Ah, bombeta Vale, vale Sí, hombre Pero te mato la cobaya Tonto el culo Vale, voy a matar la cobaya Tira otra más Toma, allá, va Eh Sigue a esa cobaya Dale a esa caja Con tu cosa Buah Eh Me voy a cargar la cobaya Uy, pues por poco No me puedo creer Que hayas hecho eso Eres muy bueno ¿Y la cobaya? Aparta esa cosa ¿La cobaya? ¿Qué cosa? ¿Dónde está? Ah, vale Rápido Haz lo tuyo O no salve Vaya Eso ha parecido Requerir mucha habilidad Chico, es tu cobaya Haz algo, ¿no? Usa el poder de tu culo Para anular su superol Se ha muerto Ah, no, 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 no Sí, Stripe Un rescate brillante Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo A OJETE Y a su culo Tío, ¿por qué me llaman OJETE? Lo has logrado Si alguna vez Necesitas algo Puedes contar Con supercred Toma ¿Va a luchar conmigo? Ole ¿Cuánto vamos? Ah, tengo tiempo Para hacer otra misión más Pues me voy, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Señor, ¿te quieres hacer una foto? Ni de nuevo ¿Qué? Hola, eres uno de los amigos de Craig Estás buscando a Craig Yo soy un coleccionista De arte especializado En una forma de arte asiático moderno Extremadamente confuso Llamado ya hoy Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna Para el comprador adecuado Si encuentras algo así Durante tus aventuras Tráemelo Te recompensaré generosamente Esto me huele un poco ¡Huelve con las obras que encuentres! ¡Re turbio, amigo! Voy a hablarle A ver si tengo algo Me alegra conocer A una entusiasta Del arte tan joven Venga, hasta luego ¡Re turbio! A saber qué dibujos Encontramos así Me he esperado cualquier cosa Vale Es que no me acuerdo De los botones aún Eh, mapa ¿Cuál es la siguiente misión? Reúnete con Kyle En su casa ¿Y dónde está Kyle? Kyle, 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 Kyle Aquí tengo que ir Vale, 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 vale Todo ese camino No hay viaje rápido O es que aún ¿Quieres una foto? No No quieres una foto Tú eres un rancio Vale, ahí hay lava A veces son ladrillos rojos de Lego Es lava Si intentas cruzar Palmarás No la toques Pero espera Esto no tiene sentido ¿Quién iba a poner lava ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Chupaos ese, amigo de Mapache! ¡Profesor Kaos! Así es, Mapache He colocado lava estratégicamente Por todo el pueblo No puedo poneroslo tan fácil Que sería del mundo Sin un poco de... ¡Caos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya puedes apagarlo Nos encargaremos de Caos a su debido tiempo Por ahora no perdamos de vista nuestro objetivo Mapache, conta Tío, yo de pequeño no jugaba así Ojalá Es que Super es la hostia Vamos, vamos Fijaos bien, colegas Venga, sí, anda Palurdo Pringao ¿Quieres una foto, señora? Quiero una foto el árbol No podéis seguirme el ritmo Pringaos Ah, no, 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 no Me iba a hacer una foto con esos pringados Para lo mejor me dan de hostias Y me revientan la cara Así que mejor, eh... Me piro No tengo problemas con nadie Ese niño me está persiguiendo al final Para no querer una foto Va detrás todo el rato Vale ¿Cuál es la casa de Caip? Esto para el fondo, ¿no? Sí, aún más Eh, señor Quién hace algo así Y hay que ser malo Le hablo Oye, chaval ¿Sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches Sucede todas las noches Creía que era uno de estos putos críos, pero... En fin, mira Echa un vistazo Quien quiera que esté rayando el coche también deja notas Me da miedo que sea un... Amante desfechado o algo así No me podrás olvidar tan fácilmente Creía que lo nuestro era serio Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra Escucha, estoy hasta los huevos de pulir la chapa Si pillas esta noche a quien esté rayando el coche de mi mujer Te seguiré en Mapache Graham Créeme Te interesa Soy influyente en el pueblo Uh, pues mira Vale, pero eso solo lo puede hacer por la noche, ¿no? Oye, pues ni tan mal Ah, ya veo que has llegado al palacio de las nubes Hogar de cometa humana Puede que lo encuentres dentro Vamos, cometa humana ¿Saldrá Kenny? ¿Quién cojones eres? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo, Mapache Lo siento, niño Pero el problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Otra versión de mí La cometa humana de otra dimensión Se presentó aquí y se está cargando todo Ahora está arriba en mi cuarto Creo que nadie puede detenerlo Que está arriba en su cuarto Un clon de él Tras esta puerta está la cometa humana de otro universo Yo no puedo luchar contra él Paradojas entre universos alternativos Así que tendrás que ocuparte tú Dale una somanta de palos Para que quiera volver a su universo en la costa este ¿Listo? Pues a por él ¿Qué cojones? Hola, Kai Le he vuelto ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Qué quieres decir, Kai? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo Somos como Super Mega Colegies Como ves Él es quien va dándole mala fama a la cometa humana Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes ¡Que no! Me vine dos semanas con mi primo Y quería jugar a los superhéroes Él me preguntó que qué superhéroe quería ser Y le dije la cometa humana Pero él dijo, no puede serlo porque lo soy yo Así que le dije ¿No podemos ser cometas humanas los dos? Entonces se lo dije a la tía Seilaya Y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Te acuerdas? Le voy a pegar con ganas Lo siento, yo de otro universo Es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes es muy doloroso Niño nuevo Destruye ahora a mi alter ego Ay señor, ¿vamos a luchar? Pues eso, ¿no querías jugar? Así es como se hace Bueno, vale Lo que sea para que mi primo y yo nos parezcamos más ¡Prepárate, debilucho! Vamos a darle de hostias No entiendo por qué sale eso de la pantalla cargando, eh I don't know No he entrenado mucho Es una pelea sin contacto, ¿no? Contacto a saco Esto va en serio Me temo que eso no es posible No me he traído las protecciones Me da igual A por él, niño nuevo Vamos, vamos, vamos Podemos vencerles y unimos fuerzas No hace más daño Me gustaría, pero la regla de unidos Esos paralelos dictan que no puedo Sí o sí, siempre No fallé, tío, no fallé ¡Ay, ay! ¡Quema, quema, quema! Hay demasiadas decisiones que tomar en este juego, ¿no? Joder, nunca le doy Eso puedes decidirlo también No seas tonto Es que me empano Venga, 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 venga No, lave Chicos, tiempo muerto Me está empezando a dar vértigo ¡Ay, Dios! ¡Vamos, hombre! ¡Eh! Creo que me has roto la nariz Creo que los fluidos de mi oído ya están estabilizados Ese último golpe no cuenta, ¿no? Estaba mareado ¿Qué dices? Tengo cachorradas de universos alternativos Me he pasado No me gustaría provocar daños permanentes ¿Tenéis hidrocortisona en crema? Preferentemente de la que recetan Nunca lo pillo Espera, tiempo muerto para usar mi inhalador Sí, inhalador, toma Joder, he fallado Primo, cae y le he pedido tiempo muerto Y nada Ya sabes que me dan ataques de asma cuando me esfuerzo Vamos, ahora voy a estar pendiente Sería mucho más justo si tuviera un escudo De algún tipo Como este pergamino de la Torá Que además tiene un gran valor sentimental Tío, la Cometa Humana es un alienígena No tiene nada de judío Y no puedes inventarte poderes en medio de la batalla No me lo invento Cumple el canon en mi universo alternativo Se va a curar ¿Pero qué hace? El primo Kyle acaba de usar protección Indicado por la barra azul Situada sobre su salud Protección absorbe todo el daño hasta que se agota Que cerdo eres, tío Venga, que sí Le voy a dar otro a Toño Espera, creo que debería ser mi turno El lugar del niño nuevo Porque no espero cuando dije tiempo muerto antes Así que creo que debería tocarme ¿Estás de broma? Es el que hacer trampas Venga, pendiente Eh, ahora sí le digo Caray, creí que no iba a llegar a pegarte Me va a matar al final este, eh Le voy a ir con este, tío Vamos, vamos, vamos ¿Por qué me has pegado tan fuerte? Porque eres un pringao Y no mueres, tío Vale, vamos allá Mi superpoder definitivo ¿Preparado o listo? Ay, Dios Bien ¿Qué dice? Iria de cometa de un universo alternativo Se ha matado al solo Pensaba que iba a perder Perder yo, os lo juro Yo decía Eh, no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Ay, ay, Dios Creo que me he hecho polvo la hernia ¿Suficiente yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele Mejor me vuelvo a mi universo Ah, ¿te vas? Vaya, qué pena Sí, me vuelvo a mi universo Cometa humana Voy a echarme el canfón en el oído Que tengo una rozadura De recibir tantos pedos Tío, no sé cómo darte las gracias Desde ahora llámame Si necesitas ayuda Toma Tengo uno nuevo Pero no he visto a ninguno Luchar conmigo, eh Literal Ni este ni el otro ha venido Eh, hay algo para mí Hay nada, tío Yo quería quedarme con algo Hoja de personaje Cometa Humana Creo que se llama Sí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hago? Me tiene que llamar Eric Voy a cotillar aquí A ver qué hay Vial de pesca Ni idea Bueno, pues vámonos Porque si no me voy a tirar Todo el día buscando por las casas Y eso lo hago yo Fuera de cámaras Me pongo a buscar por las casas Y fuera Y pillo todos los objetos Vale ¿Qué me dirá ahora Eric? He encontrado a los dos Así que, ¿qué puedo hacer? Vale Eric ¿Por qué no me llama? Vale Tengo que ir a la base Voy a la base Pero... Eh Esto no quiere foto tampoco Vaya pringados todos Nadie quiere foto ¿Dónde era la casa de Eric? Ah, era aquí Era aquí Tío, aún no me sé las casas Me las tengo que aprender Y creo que mira Que son las mismas que la serie Pero aún no me las sé Tengo que aprender toditas Yo no sé en qué casa vivo Tengo ni idea Vamos, Eric ¿Qué me cuentas, chavalín? Ah, vale Lo tengo puesto abajo Digo, se me ha olvidado Puta Zorra Mamá Let's go O sea, siempre voy a tener que poner la clave No se me va a quedar... Vale, vale, vale Ahí está Eric Ah, por fin, ojete Ser un superhéroe es más difícil de lo que pensabas, eh No pasa nada Das pena Pero no puedo evitar comparecerme de ti Porque tu padre se folló a tu madre cuando eras un crío Sígueme Voy a hablarte sobre los artefactos La mayoría de los héroes aumentan sus habilidades con equipo especializado ¿Ves esto? Es un artefacto Un spinner Encontrarás cosas así por todo el pueblo El truco está en equiparlas en tus espacios para artefactos Venga Prueba Abre tu teléfono Artefactos Todos los artefactos tienen un lugar concreto donde colocarlos en tu cuerpo Equípate este para mejorar tus estadísticas Vale, aquí Y luego lo puedo cambiar Gua, más quince de poder Vale, aumenta tu rango Al principio es un poco incómodo, tu ADN se está fusionando con él Te encontrarás más artefactos durante tus aventuras de superhéroe Hasta puedes crear los tuyos propios Pero recuerda, un gran poder conlleva gran cantidad de tías y pasta Vale, que puedo cambiar de clase Creo que eres calito para enfrentarte a los de sexto Dale lo que se merecen Ojete Me voy a azurrar color de sexto Venga, me voy a azurrar color de sexto Y luego ya dejo el vídeo Yo creo que les reviento porque Van a venir los dos, ¿no? Los dos con los que me he hecho fotitos Bueno, fotitos no Que han dicho que se van a venir a mi equipo Pues mira Vamos a por los de sexto Si somos tres, sí puedo ganar Eh, ¿qué es esto? Vale, bien Pues sí, tío Justo lo estaba diciendo Digo, es que ¿cómo no puede haber viaje rápido? Si no, imagínate Vas todo el rato andando Y cuando sea en la otra punta ¿Qué haces? Vale, vale, vale Vamos a azurrar los de sexto Vamos a azurrar los de sexto Le voy a tirar un pedo Que se quede rayado Y así tengo más posibilidades de ganar Yo creo que en alguna tendré que perder Pero perder forzado O sea, como que el juego Ven, gatito Gatito, gatito, gatito Lánzale una piedra No, yo le lanzaré una piedra Vale, no, así es la foto Mejor, lánzale un petardo No, no Que son caros Dame la piedra Vamos, encienda esa mierda Que no Que voy a tirar la piedra Tirad algo, mamonazos Vamos a ponerle un petardo a la piedra Que digo que voy a tirar la piedra Mejor, lánzale un petardo Vale, vale, vale No, no Que son caros Dame la piedra Otra vez ese mocoso de cuarto Eh, pringao Muy bien, mocoso Vamos a darte una lección Pringao, pringao Eh, eh, eh Que me da Que me pega a mí Azaz en toda la boca, tío Vamos De locos Tengo a los tres Ya está, ya sí que he ganado Ya sí que he ganado Pensaba que iba yo sola Ya está, ya está ¿Nos vamos a enfrentar a los niños de sexto? Sin piedad, chicos Vamos Veamos qué sabes hacer niño nuevo Que informar Eh, los héroes tienen ventaja Heroico Los héroes, los enemigos Están al mismo nivel Heroico O sea, normal No nos rayemos Puedes cambiar el ajuste De desafío de combate Desde el menú de pausa Ok Este no quería Este sí quería No, quiero este Despertadme cuando me toques Eso te va del cárcel Bien, 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 bien Tomad vuestra medicina Vale, sí que se pongan enfilados Sí, ya me lo esperaba ¿Ya? ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ir a desenfrenada? Vale, lo pillé Te has portado como un campeón Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir No Críos de cuarto, me toca Qué asco de no hacer Que te lo masajé tu novio Siente la ira de la cometa humana Estúpido crío con una cometa en la espalda Ah, que le manejo yo Ahí va No, no me gusta No, no me gusta Vale, vale, vale Este pa' zurrarle Ay, mierda, tío Y era uno y le he fallao El poder bloqueo de Cráin Le permite desviar el daño A ver Eh, pueden desviar el daño Hasta el final del siguiente turno Un personaje que está bloqueado Solo recibe daño Si es repelido Vale Es el de la Y Eh, que te follen Soy super Craig Mierda Craig Venga, vale He dicho que te follen Me vienen a la mente Pensamientos muy chungos A lo loco O sea, que él lo que hace Es picar A la gente Ay, mierda Pensaba que iba a estar el otro Bueno, le doy desde aquí Si hubieran estado Si la reventaba a los dos Has quedado A lo sé Tengo cosas que hacer Y la necesidad de pegarte Es una de ellas Uff Te voy a meter el puño Por el culo Hasta que te llegue a la garganta Son unos cerdos, tío Me encanta el de todo Ay, no mireis, maricas Cuidado, malos ¿Qué, qué, qué, qué? Del cielo llega una cometa No, tío En cualquier zona me van a zurrar No, tío En cualquier... ¿Veis que ahí? Ay Si me pongo a ver de aquí Nada, tío Nada, nada, nada Me va a dar Y me va a... Joder Fallo esa Y yo creía que las cometas apestaban Me alegre que hayas cambiado de idea Sigo opinando lo mismo Es que aquí también me va a dar Lo mato a ese Joder Fallo todas Soy malísima No, yo me voy a morir Con el ataque ¿Qué va a hacer este? No te nos mueras, niño nuevo Vale, yo sí que me tengo que mover O sea, vosotros moriros Si os apetece Pero... Yo me tengo que mover Porque me va a reventar Así es como se crea el dolor Vale No puedo negarme a poderle a alguien pecado ¡Qué asco! Eso ha sido muy satisfactorio Me morí yo Los cargabas a... Sí, pero si es que no sabía que se iba a mover Revivir a mi... Ah, sí, 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 sí ¿Cómo lo revivo? Si caen perderás el combate Venga, vale Venga, vale Solo de resurrección S, 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 vamos Y ahora, élévate ¡Elévate! Espera, si no puedes ni volar Bueno, tampoco me ha curado mucho Pero... Me sirve No tienes buena pinta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Venga, te reviento con este Ya está quemado ¿Qué cojones, criajo? Me has pegado fuego Se tiene que morir, ¿no? Me toca Bueno, pues que le pegue este Pero ya ese está fuera Mierda, aquí no llego Aquí sí llego Ven a por mí, capullo Ay, pero solo le cabreaba con ese Para ser unos criajos Os dais bastante pena Ah, se murió Perfecto O sea, hemos reventado a los de sexto Las predicciones dan mucho bien Fuérisima Fuérisima Vale, el dinero sí que no sé para qué es Ok Jo, eso ha sido muy cañero Hacemos buen equipo Nos vemos Ha sido la opción Toda la ciudad sabrá que me ha pagado Pachi y amigos derrotó a cuatro niños de sexto Esto es genial para nuestra franquicia Aunque es una mierda para ti, niño nuevo Porque los de sexto te la tendrán jurada No deberías haberlo hecho bastante estúpido Ahora a conseguir más seguidores para nuestra franquicia ¿Qué cerdo? ¿Y me dice eso ahora? Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí La verdad que esto me parece un juegazo Así que espero que les haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado Vuestro like y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito